con mi mami porque a mi mami le diagnosticaron cáncer hace o sea en diciembre ahorita pero pues como yo que ya había firmado todo lo del programa y así y pues le habían dicho qué onda amigos de youtube sean bienvenidos a otro nuevo vídeo pues aquí tenemos a la divasa confesándonos porque es que en ocasiones llora tanto y es que ahora lo entendemos perfectamente porque porque nos dice que a su madre le diagnosticaron cáncer apenas en diciembre y que ella se siente la divasa se siente triste siente que este tiempo que está dentro de la casa podría aprovecharlo para estar con su madre y que no lo está entonces por ese lado no se siente nada bien el hecho de que esté aquí en la casa y por eso es que lo vemos llorar tanto muchas veces creímos que era nada más como que por impotencia de que quiere salir quiere estar con su familia y demás pero no también tiene que ver ese tema de su madre que como es reciente que apenas fue en diciembre y obviamente él quisiera estar en estos momentos ahí con su mamá en estos momentos que son difíciles pero él comenta que ya había firmado el contrato de aquí del programa y eso se le dificultó demasiado a mí me gusta mucho mi vida afuera entonces como que a todo todo lo a todo nos extraña o sea por ejemplo a mi mejor amigo y es que comenta que extraña todo de afuera que le gusta mucho platicar con su mejor amigo ir a grabar tener junta con sus managers con los productores con sus compañeros de trabajo del mismo gimnasio ver cuando llegado cuando llegó al programa grabar saludar a mis compañeros de trabajo los productores o sea como que cuando tengo junta con mis managers o mis amigos así y pues comenta que extraña mucho todo eso que su vida afuera es muy muy linda que le echa de menos mucho todo lo que hace fuera pero que lo que más le pesa y lo que más le duele es no estar con su madre en estos momentos por lo que les acabo de mencionar del cáncer mis amigos así del gimnasio que debería estar con mi mami porque mi mami le de que no pero no se me da mucho pensar lo que dicen porque no sé cómo que estoy aquí siento que estoy como desperdiciando el tiempo que debería estar con mi mami porque mi mamá y ahí es cuando comienza decir que siente que está desperdiciando el tiempo estando aquí en la casa cuando estos meses los podría estar disfrutando con su madre después de la enfermedad que le diagnosticaron que lo que le da un poco de alivio es que le dijeron que se lo diagnosticaron a tiempo entonces que se puede solucionar pero aún así estando aquí dentro no sabe qué está pasando afuera no sabe cómo le está yendo su mamá si en verdad ya hay mejorías y es lo que le preocupa y es que como sabemos hemos visto a divasa durante muchos días como sale al jardín en las noches literal en las madrugadas sale al jardín este comienza a estar a dar vueltas se queda ahí en los sillones pensando y pues ahora ya sabemos por qué pues obviamente el hecho de que tu madre esté enferma y tú estés adentro sin tener noticias de eso pues te pone muy mal porque mi mamá le diagnosticaron cáncer a cero como que le habían días cáncer de seno pero le dijeron que lo detectaron a tiempo y así gracias a dios pero pues o sea no sé cómo le está yendo de no sé cómo es y pues se menciona la divasa que lo que más le pesa porque no sabe nada aquí dentro no sabe cómo le está yendo si en verdad mejorías o no hay mejorías y es lo que le consume la cabeza estando aquí en la casa de los famosos y más que no tienes muchas distracciones te pesa más eso que lo detectaron a tiempo ya no sé cómo que a veces siento que estoy como desperdiciando tiempo que podría estar con ella pero pues trato de no pensar en eso para no decaer y pues clobis le dice que que primero dios todo va a estar bien que su mamá seguramente lo está viendo en el programa y que divasa se tiene que ver fuerte para que su mamá también tome esa fuerza para sobrellevar esta enfermedad y dice la divasa que sí pero que obviamente es muy muy complicado todo lo que está pasando aquí dentro que son emociones muy fuertes y si me imagino que al ser muy fuerte ya que como les digo no tener comunicación con el exterior y más cuando es tan reciente esto que le pasó a su mamá de la de que detectaron el cáncer y pues dice la divasa que lo que le dio más como que un remordimiento fue que como ya tenía el contrato firmado pues ya no se echó para atrás ya no se alivió un poco que le dijeron que es que había sido detectado a tiempo le dio un poco de alivio y por eso es que decidió entrar pero aún así yo creo que si se arrepiente por el hecho de su madre y bueno sin más no olvides suscribirte al canal dejar tu like en este vídeo y compartirlo con todos tus amigos